¡Suscríbete al canal! A mí me gusta explicar por qué tengo esta opinión, no simplemente como hace mucha gente que dice ¡Esto es una mierda! ¡Punto! ¡Hola chavales y chavalas! Bueno, este va a ser un vídeo corto, espero, porque normalmente digo voy a hacer un vídeo corto de 10-15 minutos y luego me sale uno de media hora. Pero vamos a intentar que sea más o menos corto, es solo una breve opinión a raíz de que, bueno, he visto los tres primeros capítulos, hoy han emitido el 4, hoy es domingo, han emitido el 4, pero todavía no lo he visto. Pero ya me he hecho más o menos una idea a lo que nos enfrentamos y claro, es lo que digo, son los cuatro primeros capítulos, es muy pronto quizás para decirlo, por lo cual hay que tomarlo un poco con pinzas esta opinión. Y a lo mejor, bueno, pues al final de la serie me encuentro con una opinión totalmente cambiada, pero lo dudo mucho, porque ya tenemos temporadas anteriores que ya hemos visto muchos. De hecho, yo creo que la mayoría de los que estamos viendo esta temporada de Kakato Sakura Clear Hand o Kart Clear, después de tener toda la experiencia de las primeras temporadas, son capítulos los primeros que se emitió hace un montón de años. Yo pensaba, yo esperaba que al anunciar una nueva Kakato Sakura, que la verdad pensaba que iba a ser solo la serie, pensaba que iba a ser solo el anime, y ahora informándome para hacer este vídeo, para no meter la pata como suelo hacer habitualmente, he visto que sí que hay un manga de Clamp. Entonces, teniendo esa experiencia anterior y viendo los primeros capítulos, ya vemos que nos vamos a enfrentar con exactamente lo mismo. Es que está todo exactamente igual, ella con la amiga Tomoyo, con los trajecitos, ella grabándolo, Shaoran que vuelve, todas esas cosas, es exactamente igual. Yo, la verdad, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no sigo a las Clamp, y no las sigo a las Clamp más o menos desde Blutze, que con Blutze ya es cuando me di cuenta de que ellas siempre hacen lo mismo. Ellas tienen unos esquemas y utilizan ABC, las van cambiando, las van removiendo, y van construyendo la historia con esos esquemas que se han visto en todas las series anteriores de las Clamp. Y ya con Blutze, que Blutze no es una obra original de ellas, pero ellas, por lo que he estado leyendo, construyeron la historia, creo que diseñaron los personajes y todo esto. Pues bueno, pues la historia base es de ellas, y es exactamente lo mismo. Es que lo ves y dices, mira, está ahí Yukito en el bar, en el restaurante, está el padre, que es que es igual, el otro por allí... Es que son todos los personajes, lo ves y son muy parecidos a obras de ellas, de anteriores a ellas. Van cambiando ABC, los van desordenando, pero es básicamente la misma historia que ya nos han contado todas las veces anteriores. Entonces, ¿qué pasa con Kakato Sakura? Bueno, he estado mirando, he estado revisando un poquito el manga. Es una obra que es bastante corta, son solo 12 tomos. Hicieron una serie entera de 50 y pico capítulos, que bueno, naturalmente le metieron mucha, mucha paja. Se inventaron personajes, se inventaron cartas, se inventaron absolutamente de todo. Yo lo veo normal, yo lo veo normal porque, bueno, ya sabemos lo que pasa con el anime, cuando es adaptado de un manga que sigue en serialización. Entonces, cuando tienen esos problemas, pues tienen que alargar, tienen que meter cosas para no atrapar al manga. A veces lo hacen bien, como lo hicieron estupendamente. Yo tengo que decir que, aunque se inventaron a Meilin y se inventaron a un montón de personajes, se inventaron un montón de historias y tal... Pero seguían muy bien la tónica y resultaba incluso interesante el meter esos personajes. La verdad es que, bueno, aunque Meilin siempre me parecía repelente y todo esto, pero tenía su puntillo que quizás no tenía en manga. Y, bueno, pues también lo hace diferente, ¿no? Porque si a veces, si ya has leído el manga y ya sabes lo que te vas a encontrar, pues encontrar ese puntillo diferente, pues está bien. De hecho, antes de leerme el manga yo pensaba que todo esto de Eriol y demás, de Llamo Cloud, iba a ser paja que habían metido de la serie, ¿no? Pensaba yo que cuando azafaba las cartas se acababa y luego resulta que no, que todo eso está en el manga. Pues lo que estaba diciendo, que todo ese relleno que le metieron, la verdad, cuadraba muy bien con la tónica de la serie en general y del manga y todo. La verdad, estaba muy contenta. Luego hay otros que meten un relleno absolutamente insoportable, como es el de Bleach o el de Naruto, que después no hay por dónde cogerlo. Pero la verdad, cuando lo hacen bien y meten un buen director y tal, pues está muy bien que metan eso y de de toquecillos diferentes. Bien, pues como decía, pensaba que el nuevo anime, el nuevo Kaskato Sakura, era solo un anime, no iba a tener manga. Y luego he visto, acabo de ver, que sí que hay un manga y que, bueno, que naturalmente el anime sigue la historia del manga y tal. Pero es que es exactamente lo mismo. ¿Y para qué es necesario ver otra vez lo mismo si la historia no evoluciona? No sé, yo esperaba que Kaskato Sakura, la nueva Kaskato Sakura, rompiera un poco con eso. Pero normalmente no me gusta, normalmente no me gusta cuando cambia la tónica de una parte a otra. Es decir, por ejemplo, una película que es de terror la primera y de pronto pues te sacan una segunda parte y la segunda es de risa. Ha pasado, yo me acuerdo una película antigua House, House, la primera de terror y la segunda era de risa, era de coña. Estaba muy bien, la verdad es que me gustaba, pero no me gustan esos cambios. Igual que no me gustan en películas cuando empiezan siendo cómicas y al final acaban con un dramón total. Me acuerdo que persiguiendo a Amy que empieza súper, súper, súper divertida y al final es un dramón. Otra Torremolino 76, no estoy seguro del número, que también es una película española que también empieza muy graciosa y acaba siendo un drama total. Eso no me gusta tampoco, ¿no? Y no me suele gustar cuando es una parte, es de una forma y luego cambia. Pero pienso que hoy en día, cuando ha pasado tantísimo tiempo desde la primera temporada, desde la primera parte del manga, del anime, que la gente, toda la gente que ha visto las primeras, ha crecido, ¿no? Es muy raro, yo no sé si habrá mucha gente que se enganche a esta nueva temporada, a esta nueva parte, a esta nueva historia. No sé si habrá mucha gente que no haya visto todo lo anterior y que se enganche de pronto a esta nueva Kafka Sakura. No lo sé, pero seguramente la mayoría de los que van a verla van a ser todos los que la estábamos viendo en ese momento. Yo cuando la estaban emitiendo en su momento, que por cierto, tengo que decir que yo no sé por qué me gustó esa serie. Es decir, siempre me he preguntado por qué seguía viendo esa serie y por qué me acabó gustando tantísimo. La verdad es que me gustó, me apasionó mucho. Pero lo que decía, yo en su momento tendría veintipico años, no sé, veintidós, veintitrés años cuando la estaban emitiendo la serie. Yo tengo cuarenta y un años y claro, todos los que la hemos visto hemos crecido, hemos madurado y no sé, esperaba ver otro tipo de serie. Esperaba ver, no sé, una historia más personal con ella, con Shaoran o no sé qué en sus días de instituto, en la universidad, en no sé. Pero estamos viendo exactamente lo mismo y más o menos sabemos cómo va a ir. Y ya estamos viendo con los primeros capítulos que sí que tienen que coger las cartas. Que joder, ya había cogido todas las cartas, ya las había convertido en cartas Sakura, ya la tiene que convertirlas en cartas transparentes. Es que es innecesario volver a eso. Y tenemos a Eriol, por otro lado, que sabemos que ella sabe qué es lo que está pasando y que, bueno, seguramente, pues yo qué sé, será la maestra de Eriol. Porque me imagino que Claude Reed tendrá una maestra, no sé, que querrá que evolucionen las cartas. Pero es necesario hacer otra evolución, otra mejora, otra de eso de las cartas. No creo que sea necesario, pero ahí están haciendo lo mismo y repitiendo exactamente todo, los mismos esquemas de las primeras temporadas. Entonces, no lo veo necesario. Y yo esperaba que fuera, no sé, una historia más personal, sin tanta magia, pues con un poquitín de magia y tal. Pero entre el Shaoran y Sakura, que, bueno, por lo menos en los primeros capítulos, Shaoran apenas aparece y solo sale para hacer, oye, así que las cartas transparentes. Oh, así que bla, 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 bla. Y ya está, y no, y sí que salen juntos. Que la verdad es que las Clamp están reaprovechando demasiado a Sakura. Están, ya teníamos ese spin-off con mezcla de todos los personajes de las Clamp y todo eso. Y ahora otra vez con Sakura. Tienen una obsesión con Sakura. Pero es que es eso, es que sabemos cómo se va a desarrollar la historia. Y ofrecernos otra vez lo mismo no lo veo necesario. Me parece absolutamente una pérdida de tiempo. Y de hecho, pues pienso que la historia debería haber evolucionado de otra forma bastante diferente o si no totalmente diferente a lo visto antes. Y bueno, yo creo que no tengo mucho más que decir. Bueno, lo único que he estado mirando un poquito por encima el manga de Sakura y, bueno, por lo menos lo que hay en internet me gusta menos que lo que era el manga original. El manga original me encantaba porque tenía unas líneas muy finitas, todo con un trazo súper delicado. Y de pronto en esta nueva temporada el manga pues ha engrosado un poquito las líneas. Lo ha hecho más shonen y, no sé, me gusta un poquitín menos porque el dibujo original era muy, muy limpio, muy delicado. Era una preciosidad y ahora pues lo ha hecho más sencillo, digamos. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo. Espero haberos entretenido, espero haberos informado. Dale al like si te ha gustado. Suscríbete con la campanita para que te avisen de nuevos mensajes, de nuevos vídeos. Y nada, hasta otra. Bye. 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 Bye.